Buen día. Buen día a los chicos. Hoy comenzamos un nuevo año escolar. Volvemos a la escuela y retomamos esta hermosa tarea que nos enorgullece y nos llena de satisfacción. Al tiempo que constituye un gran desafío y una enorme responsabilidad. Gracias a ustedes, alumnos, padres, por elegirnos como escuela y como docentes. Por confiar en nosotros, por estar aquí y por mantener la convicción de querer transitar esta etapa en nuestra escuela secundaria número 6. A continuación, le da una palabra la señora directora de Educación Municipal en representación del Gobierno de la Ciudad. Buenos días a todos y a todas. Hoy es muy importante estar aquí. Nuestro intendente municipal, Ricardo Azules Andro, me pidió que estuviera presente y los acompañe en el inicio del ciclo lectivo 2022, donde podemos decir que garantiza la presencialidad completa en las escuelas. Nuestro secretario general, Camilo Alessandro, me pidió en particular un fuerte saludo para toda la comunidad educativa. Ellos creen fuertemente que los alumnos tienen que estar en las aulas y en las escuelas y que el hacer de las escuelas los hacen los directivos, los docentes. Cada uno de los agentes que trabajan aquí, como los auxiliares, los preceptores y en particular y principalmente cada alumno, cada joven que se encuentra todos los días recorriendo su trayectoria educativa. No quiero dejar pasar el agradecimiento a nuestro inspector jefe regional, que hoy nos hizo el honor de acompañarnos en este acto, Federico Castellano, la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, y la inspectora de nivel secundario, Ivana Gelicola. Junto a los consejeros escolares, nuestra presidenta del Consejo Escolar, Ana Bay, y su tercerero, Ariel Guti. Gracias por acompañarnos. Esta escuela, hoy estamos acá principalmente dando el inicio del ciclo lectivo, porque hoy damos por concluida una obra y un proyecto que desde el municipio, junto con la jefatura distrital y el Consejo Escolar, fue muy pensado y donde las autoridades regionales, junto a la provincia, nos acompañaron. Pensaron que la escuela secundaria 6 tuviera su entrada independiente, que empiece a fortalecer los vínculos de la autonomía institucional, de no ser más la escuela secundaria de la primaria 29, sino la escuela secundaria número 6 del distrito de Salto. Con una entrada independiente, con una entrada que los identifica, con una ampliación de obra que fue proyectada y que duró varios años, varios procesos, pero que hoy podemos disfrutarla en su totalidad. Así que, lo último que les quiero decir, en nombre de nuestro intendente Ricardo Alessandro, que gracias por el aguante, por la paciencia, fue una obra difícil, con muchos procesos y etapas, y en esto a vos Alberto en particular, junto con todo el personal docente y auxiliar, y los chicos y los papás, que nos tuvieron paciencia para que podamos, paso a paso, garantizar un espacio digno, un espacio en condiciones, y con un modelo sanitario propio, que lo compartían con la institución. Así que, les deseo lo mejor, que tengan un año con muchos, muchos aprendizajes, tienen un desafío muy grande, tanto docentes como alumnos y familias, y es poder recuperar el tiempo perdido dentro de las aulas. Yo creo que todos son capaces de hacerlo, todos tenemos la voluntad de que eso suceda, y es lo más importante para que nuestros alumnos, cuando terminen su nivel secundario, puedan proseguir su proyecto personal. Felicitaciones a todos, y feliz inicio de clase. A continuación, el director de la institución, el profesor Alberto Laverde, les dará unas palabras a los estudiantes al inicio. Gracias, gracias. Bien, nada más que un complemento a lo que ha dicho Cristina, Cristina, un agradecimiento a Federico, Ana, que son mi apoyo en todo lo que nos ha llevado a este proceso, y siempre en todo lo que se necesita al consejo. Dana, que siempre están, y bueno, Ivana, que es nuestro apoyo también de todos los días y a toda hora. Bueno, así que un agradecimiento a todas las autoridades, chicos, a los padres que nos acompañan. Hoy, quizás unimos varias cosas, ¿sí? Están los chicos de sexto año que han celebrado en la vigilia de su, ya, UPD, así que son los egresados. Me alegra saber que en medio del trasnoche y todo están aquí en la escuela, así que chicos, se llevan los laureles. Bueno, y para los que vienen aquí, tu cuarto, que también comienzan, para los alumnos ingresantes, también la bienvenida, tenemos alumnos nuevos. Una matrícula que creció este año en el ciclo de la, el turno mañana, se incrementó. Así que eso nos pone muy contentos. Y también con el gran desafío, con el gran desafío de venir a la escuela a lo que tenemos que venir a hacer, que es aprender, chicos, ¿sí? Yo estoy convencido que los saberes son vitales, que el conocimiento es una herramienta para la vida, para el futuro, pero algo que nos preocupa y que está dentro de nuestro proyecto, como equipo de conducción y en persona propia, es que ustedes se formen como personas. No olviden la frase que se les ha colocado como un disparador. Hoy puede ser el comienzo de todo lo que nos proponen. Gracias. A continuación, a continuación, le doy una palabra el señor inspector, jefe regional, profesor Federico Castellano. Buenos días, se quedó con las ganas, Alberto, del mangazo. Dale unos días, Alberto. Bueno, qué difícil hablar a usted de Cristina, después de Alberto. En todos lados pasa lo mismo y acá no será la excepción. Bueno, muy buenos días. La verdad es que recuerdo aquella visita hace dos años atrás, una de las primeras escuelas de salto que visité como inspector jefe regional. Y en ese momento la lista era importante, las necesidades eran muchas. Y hace unos días, nuestro gobernador, allá por enero de aquel 2020, había anunciado un programa que parecía ambicioso, en ese momento hay que decirlo, de poner dinero en las escuelas de nuestra provincia de Buenos Aires, que por tantos años habían sido postergadas en términos de infraestructura pública. Y nos dejamos llevar, en ese proyecto, con mucha convicción, desandando un montón de tareas administrativas que vincularon al municipio de Salto, al consejo escolar, con la dirección general de escuelas, y esta fue una de las instituciones a las que se incluyó. Así que celebramos enormemente que haya llegado el programa al distrito de Salto, que el municipio haya trabajado tanto para que efectivamente las cosas puedan suceder. Les traigo el saludo de nuestra subsecretaria de Educación, Claudia Brachi, que está trabajando enormemente para que las cosas sucedan y efectivamente podamos tener clases en cada rincón de la provincia de Buenos Aires, con toda su complejidad, su diversidad y toda la belleza que también encierra esa diversidad. Buen año para todos y para todas, y nos vemos en la próxima. Alberto será, girando para arriba. Danos unos meses de descalzo. Buen inicio para todos y dejamos inaugurado este ciclo lectivo 2022 aquí en la secundaria de Salto.